Música Estamos haciendo la sopa borracha, estamos haciendo un cheesecake que está en el horno Ya hicimos la relámpago, te lo voy a enseñar, pero necesitamos una escalera Y un rompote que vamos a hacer ahorita Vamos a hacer rompote Todavía tenemos tiempo, ¿vamos bien? Hoy ha sido una super clase porque hemos hecho un montón de cosas Esto es indispensable tener en la cocina Y es indispensable tener en la cocina un huevo de cucharas y de fibra Yo les digo, es tan importante porque una cucharadita es muy diferente a una cucharada Y muchas veces nosotros, yo pregunto, ¿cuánto lleva esta receta? Una cucharada No me suena a mí, una cucharada Voy a ver la receta de una cucharadita Para mucha gente como que es lo mismo Y es una gran diferencia, bien En una cucharadita alcanzan 5 cc En una cucharada alcanzan 15 cc Lo cual quiere decir que 3 de estas necesito para llenar una grande Si yo, si la receta dice una cucharadita de sal y le pongo una cucharada Me va a quedar saladísimo ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado Y estas son fracciones de la cucharadita Aquí tenemos media cucharadita, un cuarto de cucharadita y un octavo de cucharadita Para cocinar también, lo mejor es tener previamente medido y pesado las cosas Así uno ya va directo a hacer las cosas Y no se confunde Pero siempre viendo la receta Porque todo el mundo se equivoca, yo también me equivoco Entonces si yo veo la receta, yo me acuerdo que ya puse ese ingrediente Y si no, puede ser que no Que no lo haya puesto El azúcar ya lo pongo directamente aquí Porque ya va La leche ya va, digamos Debaratando el azúcar Ya se va diluyendo el azúcar ¿Esto también lo voy a dar? Sí Canela Para el roncojo Después lo colamos No es rico que sea tan caneludo Por lo menos a mí no me gusta tan caneludo Pero ya tengo la leche que se está calentando Con el azúcar y la canela Mientras tanto, ya tengo revuelto eso Y lo voy a agregar colándolo Para que no lleve ni los cositos del huevo Ni las peluchitas de maicena que puedan estar todavía sin disolver Y el guarón o el ron Se lo vamos a poner hasta que ya está frío Porque si no, se evapora